Hola, hoy vamos a hablar de las vacunas contra la COVID-19. Vamos a ver cuáles están recomendadas, por qué son seguras, efectivas y por qué deberíamos vacunarnos para poder evitar que nos dé la enfermedad. Antes de hablar de las vacunas, primero tenemos que entender cómo las infecciones atacan a nuestro organismo. Normalmente cuando ingresa, ya sea un germen, un virus, una bacteria a nuestro organismo, tiende a generar algo que se llama una infección. En este caso, nuestro cuerpo se encarga de defendernos y de eliminar este agente extraño. En este caso, en la sangre, normalmente circulan los glóbulos rojos, los cuales se encargan de llevar el oxígeno a los diferentes tejidos y a los diferentes órganos. Pero a la vez, también están los glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos también son llamados inmunitarios, porque tienen las células que nos defienden contra las infecciones. Existen tres tipos principales de células. Los primeros son los macrófagos. Estos son los encargados de ingerir al germen. Después de eso, van a liberar una proteína, la cual se llama el antígeno. Este antígeno es el que el cuerpo detecta como extraño y desde ahí es que empieza a generar las otras células de defensa. Los primeros son los linfocitos también. Estos linfocitos se dividen en B y en linfocitos T. Los linfocitos B son los que van a generar los anticuerpos para de una vez atacar a este antígeno. Y los linfocitos T son los que van a atacar a este antígeno con los mismos anticuerpos, pero ya las células que alcanzó a infectar. Hay otros linfocitos que son los linfocitos T de memoria que son los encargados de producirse nuevamente si en algún momento presentamos ya una infección. Cuando las personas se infectan de un virus, en este caso el COVID-19, normalmente pueden durar desde varios días a semanas a desarrollar todas estas células de defensa para poder combatir la enfermedad. Teniendo en cuenta esto, ahora hablaremos de los tipos de vacuna contra la COVID-19. La primera es la conocida como la de ARN mensajero. Este tipo de vacunas se empezó a desarrollar ahora con la pandemia del COVID-19. En este caso, al ingresar el material, normalmente va a estimular a nuestras células a crear una proteína que se encuentra en la superficie del virus. Esta proteína es la conocida como el antígeno o la que detecta como el antígeno. Y va a generar que nuestro cuerpo empiece a producir células de defensa, o sea, los linfocitos B y los linfocitos T, lo cual va a generar memoria para que puedan actuar si en algún futuro nos llega a dar la enfermedad. El otro tipo de vacuna es conocida como vacuna de subunidad proteica. En este caso, se van a introducir proteínas del COVID-19, en este caso no del virus completo. Al ingresar estas proteínas, tal cual como ya le hemos hablado, las reconoce como antígenos, el cuerpo va a empezar a producir linfocitos T, anticuerpos, lo cual nos va a preparar si nos infectamos a futuro de esta enfermedad. El tercer tipo de vacuna es conocida como la vacuna de vector. El vector es un virus inofensivo diferente al COVID-19, el cual va a contener ahí el material que va a ingresar a nuestras células, idealmente no ingresan al núcleo, sino a la célula como tal, y va a estimular a toda la maquinaria de la célula a que ese material que ingresa produzca una proteína que es inocua de la superficie del virus. Esta proteína se conoce como spike. Al producirse esta proteína, ella va a salir a la superficie de las células. En este caso, el cuerpo de una vez va a detectar que esa proteína no debería estar ahí, y va a empezar a generar células de defensa para ayudarnos a generar inmunidad frente a una infección posterior. Al final del proceso, nuestro organismo habrá aprendido de cómo defendernos contra la enfermedad del COVID-19, y esto nos trae un gran beneficio, que es evitar sufrir las grandes consecuencias que puede contraer esta enfermedad. Ahora vamos a hablar de las vacunas. La primera es la de Pfizer-BioNTech. Este tipo de vacuna es de ARN mensajero. Normalmente se aplican dos dosis, con un intervalo de 21 días de diferencia entre la primera y la segunda dosis. Actualmente se está hablando de una tercera dosis para un grupo en especial, pero hasta ahora es un tema que está siendo comprobado. Esta vacuna es intramuscular, o sea, se aplica también en el músculo del TOI desde el brazo, e idealmente con este tipo de vacuna se debe empezar a aplicar en personas mayores de 12 años. El segundo tipo es la de Moderna. Esta vacuna también es de ARN mensajero. Se deben aplicar dos dosis, con un intervalo de 28 días de diferencia entre la primera y la segunda. Es una vacuna que también se aplica a nivel del músculo del TOI desde el brazo, y se debe aplicar en personas mayores de 18 años. El tercer tipo de vacuna es la de Janssen, de Johnson & Johnson. Este tipo de vacuna es diferente, es de vector viral. Se aplica solo una dosis, igualmente a nivel del músculo del TOI desde el brazo, y debe ser administrada en personas mayores de 18 años. El cuarto tipo de vacuna es la de AstraZeneca. Esta vacuna también es de vector viral. Se aplican también dos dosis, pero la segunda dosis se puede aplicar desde la semana 4 hasta máximo la semana 12 de la primera dosis. Este tipo de vacuna, igualmente como todas, se aplica a nivel del músculo del TOI desde el brazo, y debe ser administrada en personas mayores de 18 años. El quinto tipo de vacuna es la Coronavac, de laboratorio Sinovac. Esta vacuna es del tipo de subunidad proteica. En este caso, se aplican dos dosis también, con un intervalo de hasta 28 días de diferencia entre la primera y la segunda, y se debe administrar en personas mayores de 18 años. Ahora hablemos de los efectos secundarios. Estos efectos secundarios se pueden dar con cualquiera de todos los tipos de vacunas con las que hablamos. En este caso, a nivel del sitio de vacuna, es muy común que se pueda presentar dolor, enrojecimiento o hinchazón. Y a nivel del cuerpo, los síntomas generales que uno puede presentar van desde dolor de cabeza, malestar general, cansancio, fatiga, dolor muscular, náuseas o vómito. Cualquiera de estos síntomas se puede presentar. Hay personas que presentan más algunos síntomas que otras. Lo importante es tener en cuenta que estos síntomas son transitorios, o sea, van a pasar en el lapso de los días. Se ha visto que se pueden presentar hasta 3 o 5 días después de la administración de estas vacunas. Ahora, ¿quiénes no deben vacunarse? Solo existen dos casos en específico. Uno, que haya presentado una reacción alérgica grave a la primera dosis o a alguno de los componentes de la vacuna, principalmente el polietilenglicol. O sea, que si presentó alguna reacción alérgica a este componente en su vida, idealmente no debería vacunarse. Porque esta reacción alérgica grave se conoce como anafilaxia, es decir, es un estado en el cual la persona empieza a presentar dificultad respiratoria, en lo cual toca corregirla rápidamente con el uso de pinefrina en un servicio de urgencias. Y la segunda es una reacción alérgica inmediata apenas se vacune. Inmediata tiene un tiempo estimado de 4 horas, o sea, si se presenta entre las primeras 4 horas, una reacción alérgica conocida como sarpullido, hinchazón, sensación de dificultad para respirar. Inmediatamente, pues cuando uno lo vacuna, siempre va a estar cerca un grupo que va a ayudar a atenderlo frente a ese problema. Pero, al presentar este tipo de reacción, no es recomendable que uno se vacune con la segunda dosis. Y por último, ¿cómo aliviamos estos efectos secundarios? A nivel del brazo, podríamos aplicar un pañito húmedo, limpio, de agua tibia, por ahí dos, tres veces al día. Y en lo posible hay que evitar que el brazo esté quieto, o sea, hay que movilizarlo, hay que hacer el ejercicio. A nivel de la fiebre, que también se puede presentar, pues igual tenemos que estar bien hidratados durante el día. Podemos tomar algún analgésico para el manejo de la fiebre, pero siempre y cuando sea recetada por su médico. O sea, lo recomendable es que si a usted los síntomas secundarios le generan algún, no sé, preocupación o inconveniente, al cabo, como le dije, después de tres días de haber presentado la vacunación, es recomendable consultar con su médico de cabecera. Ya completado el esquema de vacunación, se reconoce que hay una inmunidad innata cuando por lo menos han pasado dos semanas después de la última dosis. En este caso, lo recomendable es que igual sigan con las medidas de bioseguridad, con el uso de tapabocas, manteniendo el distanciamiento social, un lavado adecuado de sus manos, para evitar que no nos vayamos a enfermar mientras estamos en proceso de vacunación. Muchas gracias por ver este video de Medicina para Pacientes, soy el Dr. Alejandro Bautista, si quedaste con alguna duda, alguna pregunta, déjanosla saber en los comentarios y considera suscribirte. Gracias.